¡Suscríbete! 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 Porque estos jugadores, además de buenos, cuando vienen al Barça, se juntan también con jugadores mejores de los que tenían como compañeros en los otros equipos y entonces se convierten en mejores. Tienen más ocasiones de gol porque el tío que está detrás es mejor que el tío que tenían detrás en el Mallorca o en el equipo de Bulgaria. Por lo tanto, la lógica es simple. El razonamiento de por qué un jugador habitualmente se vuelve mejor cuando viene al Barça de lo que era en su equipo anterior es porque está jugando con los mejores. Esto parece obvio y lógico. Repito, esta es una lógica mía. Si tú tienes otra lógica, apórtala. No digas que mi lógica es una mierda, sino que di, pues mi lógica va por otro lado. Así entenderé por qué mi lógica no es correcta o potencialmente no es correcta. Dicho esto, este señor se pregunta esto y yo digo, hostia, voy a leer este artículo porque, claro, como yo digo que la plantilla no tiene el nivel necesario para competir con los grandes clubs por los grandes títulos, léase sobre todo la Champions y la Liga, veremos, pues entonces, claro, yo tengo mucha curiosidad por saber este fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando al Barça? Sin leer el artículo, claro, en base a mi forma de pensar, yo diría, hombre, como el Barça ha degradado la plantilla hasta cierto nivel, no tiene a Xavis, no tiene a Iniestas, no tiene a Pujols, no tiene a Piqués, no tiene a Alves, no tiene a ciertos jugadores. Entonces, claro, cuando viene un jugador, pongamos, como Griezmann, como detrás no tiene a jugadores del nivel que tenía antes un Neymar, que tenía un Iniesta o un Xavi o Busquets en sus mejores épocas, claro, entonces no luce tanto porque lo que tiene como compañeros no tiene en realidad la calidad que tenían los anteriores fichajes que hacía el Barça. Esta podría ser una explicación. No considero que sea la máxima explicación, ya la intentaré elaborar más, pero para mí es un poco el razonamiento que uso. Cuando he visto este titular digo, hostia, voy a leerlo porque igual me da insights nuevos, me da como conocimiento nuevo que puedo aplicar y añadir a mi arsenal de argumentación. Pero, hostia, cuando leo el artículo me quedo un poco flipado, la verdad. Un poco flipado porque digo, hostia, yo soy un matado de las opiniones y del análisis y no cobro un puto duro prácticamente porque este canal da poca pasta, la verdad. Este tío debe tener una nómina de la hostia por estar en Mundo Deportivo. Y fijaros, os voy a leer el artículo, que es muy corto y me ha dejado petrificado. La conexión de ideas es tan simplista que me he quedado a cuatro patas para que venga un elefante y venga por detrás y me endiñe fuerte. Así de expuesto me he quedado al leerlo intelectualmente hablando. Dejadme que os lea. Empiezo, hablo comillas, leo como el culo, así que paciencia. En el Barça, de un tiempo a esta parte, no nos acaba de gustar nunca ningún fichaje. Todos tienen un pero y, si no lo tienen, a la que juegan cinco partidos empezamos a encontrarles defectos. Y mira que teníamos visto a Griezmann y que lo habríamos sufrido en la propia Champions. Mira que Coutinho maravillaba en Liverpool y que aquí los cracks que más lamentaron la marcha de Neymar insistieron para que se le fichase. Pero uno parece lento, otro desubicado, otro pone la pierna blanda, otro puntos suspensivos. Hasta llegar a Pedri, que ha sorprendido a propios y extraños. Todos los fichajes nos parecen que están por debajo de la expectativa. Incluso de Jong, que está que se sale como medio centro, como interior llegador y como central que saca el balón de atrás como nadie, se le ha puesto en duda. ¿Por qué todos los fichajes parecen peores de lo que son? Bueno, corto aquí un momento, son solo dos párrafos. Primer párrafo. ¿Qué está diciendo aquí? No, no está diciendo nada. Está explicando, básicamente, está poniéndonos un poco como la intro. ¿Veis? Viene Griezmann, que era una bestia en el Atlético. Viene Coutinho, que maravillaba en el Liverpool. Y hasta de Jong se le ha criticado. No. Voy a hacer una distinción entre Coutinho, Griezmann y de Jong. Yo los he criticado a los tres, pero de forma muy diferente. A Coutinho y a Griezmann los he dado por inútiles. Es decir, fuera. Los quiero fuera. A de Jong he dicho que era el futuro del centro del campo del Barça. El líder de la sala de máquinas del Barça. Y la sala de máquinas, el centro del campo, también he dicho muchas veces que cuando un equipo no funciona, lo primero que tienes que mirar es el centro del campo. Para mí, lo primero que hay que mirar es el medio campo. Bueno, dicho esto, que es el cerebro y la columna del equipo habitualmente. Es lo que realmente sostiene un equipo. Tanto en defensa como en ataque, siempre es el medio campo. No es lo único, pero yo es el primer sitio donde miro. Cuando un equipo no va, decirme qué medio campo tiene y cómo está operando este medio campo. Y a partir de ahí empiezo a construir todo lo demás. Bueno, dicho esto, a de Jong yo lo he criticado porque considero que tiene un potencial superior al que ha demostrado en algunas ocasiones algo que dijo el propio Koeman y algo que dijo el propio de Jong. Es decir, no es que yo me invente su rendimiento. Es que yo vi una cosa que me corroboraron el propio jugador y el entrenador que tiene ahora. Es evidente que de Jong, de los primeros dos o tres meses de temporada, ahora para mí ha habido un cambio. Ahora es un jugador mucho más completo. Muchísimo mejor. Y también es verdad que a de Jong se le ha mareado bastante. En el Ajax jugaba en un 4-2-3-1 en el doble pivote. Bueno, un 4-2-3-1 variable, pero Ten Hag que hace un 4-2-3-1 variable. Y la selección holandesa con Koeman también era un estilo parecido al de Ten Hag, un 4-2-3-1 variable, donde él estaba en este pivote doble del dos, cuatro defensas, los dos mediocampistas que hacen de pivotes. Estaba en ese de doble pivote. Y es el estilo que puso Koeman un poco porque, como Koeman debió pensar, si arreglo el mediocampo, seguramente arreglo mucho del equipo, voy a hacer este mismo sistema para potenciar a un jugador que hay que potenciar, que es de Jong, y también a Messi, que seguramente este 4-2-3-1 también le venga bien para también poder encajar a Griezmann, etc. Evidentemente no funcionó. Pero es verdad que a de Jong lo pusimos en el 4-2-3-1. Luego Koeman lo adelantó, que lo hizo bien, metió goles. Ahora lo hemos puesto muy atrás. A ver, al chaval lo estamos mareando. Y aún así, para mí, el rendimiento, a pesar del mareo, yo hace tiempo ya que a de Jong no lo critico, me parece que está superlativo. Pero sí que es verdad que en los primeros meses yo lo vía muy irregular. Esa es la realidad. Te hacía una cosa bien y te hacía una cosa mal. En el mismo partido. Te hacía una cosa muy bien en un partido y a la vez te hacía un error grosero. Que para mí es un poco lo que vio Koeman y para mí es un poco lo que vio el propio de Jong. Por eso el propio de Jong se autocriticaba a sí mismo diciendo, puedo subir el nivel. Claro, y tanto que puedes subirlo. Y no solo puedes subirlo. Lo vas a subir. Espérate a que tengas 24, 25 y 26 años. Lo vas a subir mucho más. Bueno, entonces aquí nos ha tirado... Este señor nos tira y ya hace esta mezcla entre Coutinho, Griezmann y de Jong, que para mí yo no la haría. Yo pondría a Griezmann y a Coutinho en una categoría y a de Jong en otra completamente diferente, si bien se ha criticado a los tres. Pero la crítica no tiene nada que ver entre unos y otros. Dicho esto, vamos a ver ahora la argumentación. Ahora responde a la pregunta, porque el primer párrafo termina como empieza el título. ¿Por qué todos los fichajes parecen peores de lo que son? Y aquí viene la respuesta. ¿Y agárrate los machos? Porque los aficionados del Barça estamos acostumbrados a ver a Messi durante 15 años y por comparación todos son moniatos. En el fondo, queremos que cuando un fichaje coge el balón, se vaya de todos, siente a rivales por doquier y genere una gran ocasión cuando no la hay. El cambio de ritmo, la eficacia goleadora, la visión, puntos suspensivos. A de Jong, por ejemplo, se le ha aloado hasta que ha cogido el balón y ha roto líneas en conducción vertical. Es el efecto Messi que nos mal acostumbró. Y se acaba el artículo, tíos. O sea, según este señor, todos los fichajes han sido malos por Messi. Por comparación con Messi. Y entonces Luis Suárez cuando lo fichamos que la rompía. ¿Y Neymar? No entiendo. Ha habido muchos fichajes en el Barça que han venido y no han quedado en ridículo. Rakitic no quedó en ridículo. A mí no me gustaba particularmente Rakitic. Pero Rakitic cuando llegó no quedó en ridículo. Hay muchos jugadores que han pasado por el Barça estando Messi que no han quedado en ridículo. Otros sí. Otros sí. Otros no han sabido encajar que están con un jugador superlativo arriba. Pero este es un análisis de una corta mira y de una simpleza. O sea, que este tío esté en nómina del mundo deportivo como analista, como opinador. Y lo único que se le ocurre decir para decir que los fichajes del Barça no rinden es porque en realidad sí están rindiendo. Porque la implicación, acordaros a veces de la implicación de lo que uno dice, la implicación de lo que está diciendo este señor no es que los fichajes no estén rindiendo. Algo que empíricamente es demostrable. Tú puedes medir los goles, asistencias, regates que han hecho Coutinho y Griezmann y ver que por lo que han costado el ratio de performance objetivo en estadísticas versus el precio no tiene absolutamente ningún sentido. No es que los aficionados, como dice aquí el señor este, el señor Xavi Evoz, con todos mis respetos, perdón, no quiero ser faltón, diga. No, el problema es que los aficionados nos hemos acostumbrado a Messi, somos tan exigentes que ahora a un Griezmann y a un Coutinho los vemos como si fueran una mierda. No, los vemos como si fueran una mierda porque en el Barça están rindiendo como si fueran una mierda. No sé si son una mierda o no, porque evidentemente si analizamos su carrera futbolística, la de Coutinho es una mierda. Excepto en el Liverpool, la anterior es una mierda. En el Liverpool y algo en la selección, pero en general es una mierda. La rompe dos temporadas en el Liverpool y ya Coutinho es la hostia. No, Coutinho venía de ir cedido al Español, al Inter, a no sé dónde y no daba ni una. Nadie lo quería. O sea que no, lo de Coutinho ya se veía venir y si lo analizabas en largo plazo y no quedándote con lo que te interesa, pues evidentemente Coutinho era un crack. Si lo analizas la última temporada que estuvo en el Liverpool, maravilloso. Coño, una de nueve o ocho temporadas que llevaba en la élite, pues tío, es una mierda. Lo de Griezmann es más sorprendente porque Griezmann sí que tuvo una progresión. Es decir, Griezmann de la Real al Atlético mejoró y como decía al principio, por la lógica de venir al Barça con mejores jugadores, aquí tendría que haber vuelto a mejorar en lugar de empeorar. Pero es que el empeoramiento le ha llevado nuevamente a los números de la Real Sociedad. No es que yo sea sibarita y pretenda que Griezmann haga lo mismo que Messi. Yo ya sé que lo que hace Messi no lo hace nadie más, pero pide un mínimo de rendimiento. Y los datos no indican que es que yo sea un histérico. Y entonces, claro, como soy tan histérico y tan fan de Messi, pretendo que todo el mundo haga lo que hace Messi. De hecho, yo particularmente, cuando la gente me decía, tú no has visto lo que ha hecho De Jong, que hoy ha hecho estas carreras y no sé qué, decía. Pero si De Jong justamente no le voy a valorar por hacer carreras porque no me parece que sea lo mejor que tiene que hacer él. Para mí De Jong lo que tiene que hacer es hacer buenos pases, marcar el tempo del partido, no perder balones, dar juego, equilibrar el centro del campo, dar serenidad, saber cuándo disparar al equipo, saber cuándo retenerlo. Esto es lo que le pedía De Jong que no estaba haciendo. Justamente le pedía no seas un pollo con cabeza corriendo hacia adelante sin Tom Nisson porque pierdes balones desajustando la dinámica del equipo. Si el equipo está todavía subiendo al tuntún y De Jong salía corriendo como un animal, muy bien, hostia, qué bien conduce el balón ya, pero te estás desajustando con el resto del equipo. Y eso es lo que te hace malo. No que tú seas malo técnicamente, porque, como digo yo, y lo que este señor olvida de los análisis futbolísticos, que tú no tienes que juzgar solo a Coutinho o a Griezmann por si saben regatear, chutar o rematar, que estos sabes que lo saben hacer porque si no, no estarían en la élite. Sino que tienes que analizarlos por su técnica individual y, nuevamente, repito, cómo esa técnica individual se compenetra con el resto de jugadores y con el resto del equipo. Cómo esos valores individuales afectan al resto de jugadores y viceversa, cómo el resto de jugadores le afectan a este jugador. Por eso vemos que la plantilla, y por eso yo vengo diciendo que la plantilla del Barça está descompensada, porque está lleno de nombres que no cuajan. No cuajan, es como mezclar una patata frita con un plátano. No encajan, no puedes hacer un smoothie de patatas fritas con plátano porque te sale una mierda. Y, en cambio, las patatas fritas en solitario y el plátano en solitario, a mí, particularmente, me parecen espectaculares. Me encantan. Pero si los mezclo, voy a vomitar durante tres días. Por lo tanto, no se trata solo de si uno es bueno individualmente, sino que se trata de si uno es bueno. Y si la mezcla con los que tienes al lado también es buena. Que esto, yo creo, no es muy difícil de entender. Y hay mucha gente que, joder, me critica mis argumentaciones. Es que eres muy extremista. Joder, os pongo dos variables. La gente, habitualmente, cuando habla de un jugador, solo habla de si es bueno o es malo el jugador. Yo os incorporo una variable adicional, que es no miréis solo lo bueno o malo que es individualmente. Intentar ver cuál es el impacto que tiene este jugador en el resto de jugadores y cómo el resto de jugadores le impactan a él. Tres variables. Jugador, su impacto en los jugadores y el impacto de los jugadores en él. Joder, esto no puede ser extremista. Si estoy buscando explicaciones múltiples para un mismo problema, ¿cómo puedo ser extremista? Extremista es el que dice, Coutinho es malo porque es malo él. Y no busca si el entorno, si el contexto, tiene algún tipo de influencia. Como si los contextos no tuvieran ningún impacto. Tiene un impacto de la hostia en nuestras vidas los contextos. Tú puedes ser muy bueno en un vestuario porque te llevas bien con la gente, vas en un sitio donde le caes mal a todo el mundo y le dejas de rendir porque anímicamente te hundes, porque no tienes ningún amigo, te sientes solo. Esto es lógico, ¿no? Parece obvio. Los que hemos estado en colegios, coño, cuando tus amigos te han querido, has estado de puta madre, te han cambiado de colegio, no te quería nadie y te sentías como una mierda. Normal que quizás rindas menos. Si mi hijo, que no tengo, pero si tuviera, va al cole y rinde de puta madre y de repente lo cambio, es súper buen estudiante y deja de ser buen estudiante, hostia, pensaré, o este nivel, este colegio tiene más nivel o mi hijo no está cómodo aquí por lo que sea. No diré solo, ah no, mi hijo era un buen estudiante y ahora es un patán. Pues le pego dos hostias. No, porque posiblemente puede haber condicionantes fuera de su control y sigue siendo un tío inteligente y buen estudiante, pero es que hay un condicionante, hay una presión en el entorno que no le permite funcionar porque se bloquea psicológicamente. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este análisis de este señor no explica absolutamente nada. Lo de Messi es la peor explicación que he visto en mi vida porque Messi lleva 15 años en el Barça, ha jugado con muchos jugadores, algunos han rendido y otros no. Por lo tanto, la explicación no correlaciona la explicación de este señor. Pero esto no correlaciona porque este señor no lo ha pensado. Este señor ha dicho, voy a hacer una notita de color, voy a tirar cuatro mierdas y paso a fin de mes a cobrar mi cheque. Cumplo con mi cuota y a tomar por el culo. Hombre, señor Bosch, por favor, sumamos un poquito el nivel. Si lo hubiese pensado un poquito mejor, la pregunta que usted se está haciendo es buenísima. Por eso yo he entrado a leer el artículo. ¿Por qué en los últimos tiempos fichajes multimillonarios que supuestamente rendían en sus equipos vienen al Barça y nos rinden? Particularmente Coutinho y Griezmann. ¿Por qué? Era una muy buena pregunta. Era una muy buena pregunta para tener un muy buen debate y un muy buen análisis. Y usted nos viene con que es porque está Messi en el campo y entonces los aficionados somos unos putos histéricos y a la mierda. Bueno, chavos, lo voy a dejar aquí porque no hay más. No hay más. Quería desahogarme porque, claro, le entro con ganas a leer este artículo y me encuentro esta bazofia. No hay más. Lo siento, señor Chavis Bosch. Es la cuarta o quinta vez que le rompo un artículo en pedazos. Pero es que, oiga, es que es usted el que se expone, no soy yo. Yo también me expongo en mis vídeos a que me digan cosas. Pero es que, claro, esto es tan obvio y tan evidente que esto es un trabajo de vaguería absoluta, periodística y de opinión sin ni haber cogido una libretita para hacer un pequeño croquis de análisis. A ver, ¿qué jugadores no han funcionado? ¿Cuáles sí? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza a fallar todo? ¿Qué le pasa a la plantilla? ¿Cómo impacta al grupo? Claro, sí, claro. Ah, no, es Messi. Es el aficionado que es un histérico y Messi que es tan bueno. Ala, ya está. Y como Messi es tan bueno pues entonces todos los fichajes nos parecen una mierda pero en realidad no lo son. Que es la implicación de lo que está diciendo este artículo. Es la solución lo que está diciendo este artículo. Señores, miremos a Griezmann y a Coutinho bajando la vara y veréis como que veremos que son buenísimos. Hostia, por favor, es que de verdad es un nivel maribel. Ahora, chavos, te os lo dejo aquí que se me va al de tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Suscríbete, suscríbete yo soy el español y soy tu ley.